Ay, 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 cómo podrás respirar cuando te falte mi piel Si fuiste tú quien se alejó, pero esta vez no me dolió, baby No quiero verte llorar por mí, entiendo no sabes perder Aunque esta vez no va a ser tan fácil, yo te lo juro no va a ser tan fácil Lo hiciste difícil, la tengo cara si preguntan por ti diré Volverá como la primera vez, déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Volverá como la primera vez, déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Tu cuerpo, sabes que no dejo de pensar en tus besos No hay nada más rico que probar tu boca Pero esta vez mamacita, no es tan fácil la cosa Volverá como la primera vez, déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Te diré, yo sé que tú también verás lo que es no poder tener lo que quieres Yo sé que lo que tú quieres es que yo me desespere y te vuelva Por favor no le insistas, déjala que vuelve sola, ya no le insistas Sabes que por volver ella muere, esta vez no le daré lo que ella quiere Volverá como la primera vez, déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Volverá como la primera vez, déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo ¿Cómo podrás respirar cuando te falte mi piel? Dijo 21 Si fuiste tú quien se alejó, pero esta vez no me dolió No quiero verte llorar, no quiero verte llorar por mí Entiendo, no sabes perder, aunque estás Volverá como la primera vez, déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Piso 21 Manuel Turismo Julián Turismo Volverá como si Dejala que vuelva Güey ¿Cómo podrás respirar cuando te falte mi piel? Si fuiste tú quien se alejó, pero esta vez no me dolió, baby No quiero verte llorar por mí Entiendo, no sabes perder, aunque esta vez no va a ser tan fácil Yo te lo juro, no va a ser tan fácil Lo hiciste difícil La tengo clara, si preguntan por ti diré Volverá como la primera vez, déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Volverá como la primera vez, déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Tu cuerpo, sabes que no dejo de pensar en tus besos No hay nada más rico que probar tu boca, pero esta vez mamacita No está fácil la cosa No está fácil la cosa, cuerpo Sabes que no dejo de pensar en tus besos No hay nada más rico que probar tu boca, pero esta vez mamacita Volverá como la primera vez, déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Te diré Esta vez no le daré lo que ella quiere Volverá como la primera vez, déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Volverá como la primera vez, déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo ¿Cómo podrás respirar cuando te falte mi piel? Ella 21 Si fuiste tú quien se alejó, pero esta vez no me dolió, baby No quiero verte llorar por mí, entiendo no sabes perder Aunque esta vez Volverá como la primera vez, déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Volverá como la primera vez, déjala que vuelva Como podrás respirar Cuando te falte mi piel Si fuiste tú quien se alejó Pero esta vez no me dolió Baby No quiero verte llorar por mí Entiendo no sabes perder Aunque esta vez No va a ser tan fácil Yo te lo juro no va a ser tan fácil Lo hiciste difícil La tengo cara si preguntan por ti diré Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Tu cuerpo Sabes que no dejo de pensar en tus besos No hay nada más rico que probar tu boca Pero esta vez mamacita No está fácil la cosa Tu cuerpo Sabes que no dejo de pensar en tus besos No hay nada más rico que probar tu boca Pero esta vez mamacita Pero esta vez mamacita No está fácil la cosa Volverá como la primera vez Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Leiré yo sé que tú también verás Lo que es no poder tener lo que quieres Yo sé que lo que tú quieres es que yo me desespere y te vuelva A ver, por favor, no le insistas Déjala que juegue sola Ya no le insistas Sabes que por volver ella muere Esta vez no le daré lo que ella quiere Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo ¿Cómo podrás respirar Cuando te falte mi piel? Dijo veintiuno Si fuiste tú quien se alejó Pero esta vez no me dolió, baby No quiero verte llorar por mí Entiendo, no sabes beber Aunque estás Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Wey No quiero verte llorar por mí, entiendo no sabes perder, aunque esta vez no va a ser tan fácil, yo te lo juro no va a ser tan fácil, lo hiciste difícil, la tengo clara, si preguntan por ti diré. Volverá como la primera vez, déjala que vuelva, ella conoce solita el camino conmigo. Volverá como la primera vez, déjala que vuelva, ella conoce solita el camino conmigo. Tu cuerpo, sabes que no dejo de pensar en tus besos, no hay nada más rico que probar tu boca, pero esta vez mamacita, no es tan fácil la cosa. Tu cuerpo, sabes que no dejo de pensar en tus besos, no hay nada más rico que probar tu boca, pero esta vez mamacita, no es tan fácil la cosa. Volverá como la primera vez, déjala que vuelva, ella conoce solita el camino conmigo. Volverá como la primera vez, déjala que vuelva, ella conoce solita el camino conmigo. Leiré, yo sé que tú también verás lo que es no poder tener lo que quieres, yo sé que es lo que tú quieres, que yo me desespere y te vuelva. Por favor, no le insista, déjala que vuelve sola, ya no le insista, sabes que por volver ella muere, esta vez no le daré lo que ella quiere. Volverá como la primera vez, déjala que vuelva, ella conoce solita el camino conmigo. Volverá como la primera vez, déjala que vuelva, ella conoce solita el camino conmigo. ¿Cómo podrás respirar cuando te falte mi piel? Y yo veintiuno. Si fuiste tú quien se alejó, pero esta vez no me dolió, baby. No quiero verte llorar por mí, entiendo no sabes perder, aunque estás. Volverá como la primera vez, déjala que vuelva, ella conoce solita el camino conmigo. Volverá como la primera vez, déjala que vuelva, ella conoce solita el camino conmigo. Ay, 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 ¿cómo podrás respirar cuando te falte mi piel? Si fuiste tú quien se alejó, pero esta vez no me dolió, baby. No quiero verte llorar por mí, entiendo no sabes perder, aunque esta vez... No va a ser tan fácil, yo te lo juro, no va a ser tan fácil, lo hiciste difícil, la tengo clara, si preguntan por ti diré... Volverá como la primera vez, déjala que vuelva, ella conoce solita el camino conmigo. Volverá como la primera vez, déjala que vuelva, ella conoce solita el camino conmigo. No, cuerpo, sabes que no dejo de pensar en tus besos, no hay nada más rico que probar tu boca, pero esta vez, mamacita, no está fácil la cosa. Volverá como la primera vez, déjala que vuelva, ella conoce solita el camino conmigo. Volverá como la primera vez, déjala que vuelva, ella conoce solita el camino conmigo. Baby, yo sé que tú también verás lo que es no poder tener lo que quieres, yo sé que lo que tú quieres que yo me desespere y te vuelva. Por favor, no le insistas, déjala que vuelves sola, ya no le insistas. Sabes que por volver ella muere, esta vez no le daré lo que ella quiere. Volverá como la primera vez, déjala que vuelva, ella conoce solita el camino conmigo. Volverá como la primera vez, déjala que vuelva, ella conoce solita el camino conmigo. ¿Cómo podrás respirar cuando te falte mi piel? De hecho 21. Si fuiste tú quien se alejó, pero esta vez no me dolió, baby. No quiero verte llorar por mí. No quiero verte llorar por mi piel, pero esta vez no me dolió, baby. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Learn, learn, learn that every girl's a liar Turn, turn, turn all humans to vampires Earn, 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 immortality despires Tell me why, you don't feel the same You change on me, I'm tired of your games Monopoly, her heart is my estate I'm tired of me, her thoughts are in my space In my space, baby get away Won't touch a female, I can't catch a case Little one at home every day to go and face They say life's a race, see the bag and I chase Dreaming of you, but I want your reality Another witch doctor, incantations hunting me My life's a idol, baby come and honor me My friends, my children, follow me, I'm fathering Everything is changing now Heart drops when I see your face Yeah, I see no movie, hear no sound Head on her dress, she's spoiled her gown Tell me why, you don't feel the same You change on me, I'm tired of your games Monopoly, her heart is my estate Won't follow me, her thoughts are in my space You change on me I'm sorry Entiendo, no sabes perder, aunque estás Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Monopoly, Monopoly Crisomitunia Manuel Turizo Julian Turizo Monopoly Monopoly Dejala que vuelva Wayne Como podrás respirar Cuando te falte mi piel Si fuiste tú quien se alejó Pero esta vez no me dolió, baby No quiero verte llorar por mí Entiendo, no sabes perder, aunque esta vez No va a ser tan fácil Yo te lo juro, no va a ser tan fácil Lo hiciste difícil La tengo cara si preguntan por ti, diré Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Tu cuerpo, sabes que no dejo de pensar en tus besos No hay nada más rico que probar tu boca Pero esta vez, mamacita No está fácil la cosa Volverá como la primera vez Volverá como la primera vez Dejala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Leiré, yo sé que tú también verás Lo que es no poder tener lo que quieres Yo sé que lo que tú quieres Que yo me desespere y te vuelva Por favor, no le insista Déjala que vuelve sola, ya no le insistas Sabes que por volver ella muere Esta vez no le daré lo que ella quiere Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo ¿Cómo podrás respirar Cuando te falte mi piel Y yo 21 Secrets Estaba en la parte de mi piel Ella conoce solita el camino conmigo Ella conoce solita el camino conmigo Ella conoce solita el camino conmigo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.